Música Que tal amigos de la Desnucadora TV Estamos aquí en Terraza Elma Ahora con la empresa Regiomontana de lucha libre Con este duelo de puros rudos mi querido Insomnium Así es, estamos en nuestra casa la Terraza Elma Donde vamos a ver un encuentro en parejas Donde se ve una rivalidad muy grande señor mascarero En primera en una esquina vamos a ver al Potro Junior Que se acompaña por este señor que es el Vaquero Romo Vaquero Romo tiene una rivalidad muy fuerte Con el último demonio que viene acompañado por Memo Valle Vaya lucha que se nos viene, al parecer Va a ser una lucha muy extrema Porque estos son rudos rudos Y no por nada, pero el referee de esta contienda Es el Cocolizo Bueno antes de eso les quería decir que el Cocolizo le vale un Cocolizo a los luchadores Y los luchadores se van a dar con todo Así es, esperemos que no quiera ser de las suyas Porque mira, ahí empezamos con la rudeza Esta rivalidad no pintan para menos Y ya están haciéndole daño en la cara al último demonio Ya están cortando y ya vemos como está saliendo sangre de la cara del último demonio señor mascarero Empiezan a salir las gotas rojas de sangre de la frente del último demonio El Vaquero Romo le está dando con todo y la raza está un poco prendida Porque están sorprendidos por lo que está pasando en este encuentro Mascarero no vayas a esperar muchos castigos No vayas a esperar mucha técnica Aquí esos señores se tienen bastante rencor Y no van a descansar hasta hacer pedazos a su rival Y recordemos que esta rivalidad ya terminó incluso en una lucha de apuestas entre ellos dos Así que bueno, estamos viendo uno de los preámbulos de una lucha de las más sangrientas que hubo en Terraza Elma Esta lucha no pinta nada bien Pinta para que sea una, hazte cuenta, una pelea de vecinos con bocinas grandes Y me siento como si estuviera en Juárez ahorita mascarero Puras botellas rotas, puro borracho Ay, 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 no me recuerdes esa Y vamos a ver, ahí por el otro lado, mira y vemos a Potro Que traen a Memo Valle, también está, ya están ahí castigando mucho a Memo Valle El Potro se está haciendo cargo de él Y el señor vaquero también dice A ver, cuídamelo tantito, yo me voy a hacer cargo de este demonio Porque este tiro es parejo entre los dos Ay, ya, empiezan los castigos fuertes Si de por sí ya le habían dado con la botella Ahora le dan con la tapa de la hielera Vamos a ver, ahí el cocolizo pregunta si se rinde Memo Valle, pero obviamente no se rinde Y está revisando que puede continuar trabajando El señor último demonio Que ya lo hemos sinto en sangre Sabemos que cuando ya empiecen a sangrar Se cansan muy rápido Se les empieza a ir toda la energía Y podemos saber si el último demonio puede alcanzar a reaccionar Porque es la primera caída apenas de tres Así es mi querido Insomnium Esta contienda es de dos a tres caídas Sin límite de tiempo Y sin refre y al parecer Porque ahí el cocolizo nomás está en la esquina Está como los chinitos nomás viendo Y ya sacan del ring a los señores de la esquina de último demonio Y no lo dejan, lo va a seguir Le sigue dando con todo afuera del cuadrilátero La cámara se va con el potro Porque también va a agarrar tapa de hielera Ya les gustó Si no es piñata mi querido Insomnium Y ahí está el staff de Terraza Elma Cuidando las botellas Cuidando las tapas Las guillas Que no van a destruir todo a su paso estos señores Pero pues vamos a ver Si pueden lograr hacer algo Mientras tanto Ya traen para arriba y para abajo El último demonio Ya lo suben al cuadrilátero Y están listos para seguir con el castigo Ahí se empiezan a poner de acuerdo Que van a hacerle al último demonio Que no le van a hacer Ahí lo van a mandar a las cuerdas Y lo van a rematar Le mandan un tremendo tapazo de hielerazo A mi compadre el último demonio Y como que se quiere meter Memo Valle Y al parecer también le va a tocar De las manos Pues esperemos que pueda entrar el kit Memo Valle Porque el último demonio Ya se nota cansado Se nota lastimado No lo han dejado hacer nada No lo han dejado ni siquiera tomar aire Y aquí Memo Valle Está empezando a tomar un poco de castigo Se lleva dos antebrazos en la esquina Y cae en la lona Y vamos a ver El cocolizo Yo creo que anda En plan de aficionado Nada más viendo que están haciendo El cocolizo No se me vaya a despeinar Usted quédese ahí En la esquina Viendo como Afecta la lucha Pues ahí está el señor Vamos a ver Se lleva Y por fin reacciona Mira vamos a ver Lo detiene Y se quita Nada Son compadres Y se viene una quebradora doble Por parte ahí De Memo Valle Y de último demonio Le hacen la casita Va a contar Uno No va a contar Ay ponte a jalar Mi cocolizo Uno Dos Tres Se acabó esta lucha Bueno se acabó la primera caída Mi querido Y se rinde El vaquero Romo Con una palanca a la pierna Al abrazo Y yo digo No pensé que se la fueran A llevar Esta pareja Pero al último instante Sacaron la casta Quedaron todos despeinados Y todos sangrados Pero se llevaron La primera caída Ahora vamos a la segunda Pero empezaron fuerte Empezaron abajo del ring Dándose con todo Al parecer El último demonio Quiere vengar Toma Le tocaron Ahí a cocolizo Le dieron En todo Su cocolizo En un Atapazo Y por metiche Por no estar Haciendo nada Y por estar Pobreciendo Siempre ahí Al bando contrario Y ahí está El último demonio Y ya se quiere desquitar Tú me abriste La cabeza Y te va a tocar igual Y vamos a ver Porque sabemos También Que este señor El último demonio Es un luchador Muy recio Y también es muy agresivo Que bueno Que ya quitaron La ropa Del tendedero Porque Estuvieron Ahí a punto De manchar La ropa Y cocolizo Le empieza a decir Tú me pegaste Tú no me debes De tocar Yo soy la autoridad De esta De esta lucha Y ahí empieza a amenazar O sea ¿Por qué En la primera caída No consignó nada de eso El señor cocolizo? Por eso le va Como le va A ver Si no le dan Otro tapayelerazo Para que se aliviane Y de otro lado Ya estamos viendo Como un nuevo allí Trae En la ceja Del cuadrilátero A Potro Jr Ahí creo que Esa estrangulación Pero como no es Referee Pues hace cuenta Que no pasó Pero ahí ya Se sube Mi compadre Coccolizo Que viene vestido De la calabaza De Halloween Este Y ahí Ya Potro Jr Quiere reaccionar Aunque Memo Valle Está todo despeinado Pero con ganas De peinar al Potro A puros A puros Raquetazos Y vamos a ver Como se ve este duelo Un duelo bonito Un duelo recio Los dos señores Tienen muy buenas condiciones Mucha experiencia Y creo que se van a ir Al uno y uno Te dije Que se iban a llover A llover Raquetazos Mi querido Insomnio Y ya se quitaron Las playeras Están mostrando Su cuerpo Bien trabajado En un gimnasio Pues yo le echo Veinte pesos A Memo Valle Que gane De los raquetazos ¿Tú crees? Oh pues ahí Uy Eh mi compadre El Potro Le quiere dar Y le da con todo Y Memo Valle Se pende Y dice Dame otro Dame otro Yo aguanto eso Y pues Memo Valle Lo está calando Y le dice Dale más fuerte Y ahí viene Esquiva El raquetazo Y Eso fue con la puño Cerrado Señor Si no ve el cocolizo Nada Y se lo lleva Con quebradora Y se duele El Potro Se duele Y vamos a ver Que va a hacer ahora Porque ya entró Vaquero Romo Y también Un derechazo La quijada Un raquetazo En el pecho Y vamos a ver Le voy a cruzar De esquina a esquina Pero no No se deja Se lo lleva Ahí está asistido Por último demonio Que vemos Cara a cara Otra vez A esas personas No caben En el mismo cuadrilátero Señor mascarero Vaquero se pone nervioso Porque ve Enfrente Al último demonio Que Está hecho un demonio Y más sobre el vaquero Que lo trató Como muñeca Muñeca En una ferretería Y se lleva nada más Dos en la cuenta Después se contra lona El demonio va contra la esquina Y hace que se coma la bota Y vamos a ver Uy Una lanza Una lanza Que parte en dos El vaquero Romo Y Cocolizo A ver A que horas cuenta uno Y que iba a contar dos Pero ya ni siquiera Se tomó la molestia De seguir contando El señor Cocolizo Se lo va a llevar Ay Lo desnuca Y va a preparar un castigo O va a seguir No Lo cubre Vamos a hacer Uno Y dos Y nada Hasta ahí Llegó la cuenta Del Cocolizo Se sigue dando Le hace ahí Una palanca al brazo Pero va a entrar Mi compadre Del show De tiempo mágico Y le mete Un raquetazo En la espalda Y le saca todo el aire Y entra Memo Valle Al quite Y el potro junior Dice Véngase Que a usted Le traigo ganas Y el hijo Guadalupe Ah Se lo llevan Con patadas voladoras Sale del cuadrilátero Memo Valle Que va a hacer potro Y un pescadito Eh Excelente vuelo Del potro Y ahora se vuelven A ver las caras El último demonio Y el vaquero Romo Que el vaquero Romo Tiene mucho tiempo Dentro de la lucha libre Igual que el último demonio Eh Pero Yo creo que tiene Más experiencia Y más rudeza Mi compadre El vaquero Romo De hecho El vaquero Romo Es de las personas Más recias Más respetadas En los cuadriláteros regios Es un muy buen sinodal Para los nuevos elementos Pero pues aquí el último demonio No se va a achicar Y están en duelo de raquetazos Nos estamos apoyando insomnio Así es Acaba la lucha Dos callas alilo Señor mascarero Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Youtube Instagram Facebook Como el es Que ahora te ve ¡Adiós raza!